Con un nuevo día de hoy, mi hija con su piota Lo vengo, como si se nada más lo ves Por esa vez, tu carne me tomaba a ti Ocho a dos, o más de tres, y lo negocio te arrastra Y lo estoy, cuéntame, me parece que me estás Y lo estoy, cuéntame, me parece que me estás